Cuántas veces me he quedado sola con mis recuerdos Reviviendo momentos que nunca podré olvidar Y tú aquí, de nuevo, en cada palabra que escribo Y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti Cuántos amores se pierden por no ser sinceros Aunque nunca se sabe por qué las cosas van cambiando Y tú aquí, de nuevo, en cada historia que yo sola me hice Y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti Todo me habla de ti Como si nunca te hubieras ido Como mi añada esperanza que nunca he perdido En cada noche que vivo En cada verso que escribo Todo lo que pueda ver solo me habla de ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Y cuántas veces despiertas a mi lado Y cuántas veces en sueños yo te llamo Y cuántas veces te amo A pesar de que no estás aquí ¿Qué puedo hacer si todo me habla de ti? Todo me habla de ti Como si nunca te hubieras ido Como mi añada esperanza que nunca he perdido En cada noche que vivo En cada verso que escribo Todo lo que puedo ver solo me habla de ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Como si nunca te hubieras ido Como mi añada esperanza que nunca he perdido En cada rostro que miro se me parece a ti Y cada rostro que miro se me parece a ti